Comienza su vida en el amanecer Consintiendo a los hurtos que marcan sus esperanzas Aferrado llevan todo su corazón Los frutos que la tierra le dejó Sus manos cuarteadas su viejo asador Van dejando las huellas con ellas sus ilusiones Sus hortos reflejan una fuerte unidad De posibles que atentan con maldad Pero es testigo de tan clasertidumbre Que mata los campos y ciega el amor Sube su frente pidiendo a Dios que ilumine el perdón Para que tanta guerra llegue a su fin Surte el compañero no lo va a entender Toda aquella injusticia clavada entre las montañas A que sufrimiento causa de un dolor Cuando se pierde un hijo sin razón Sin embargo llevan en su corazón Una firme esperanza de que el país transparente Donde la violencia no tendría un lugar Donde se tolerara sin justa Su suerte de tan clasertidumbre Su suerte es testigo de tan clasertidumbre Su suerte es testigo de tan clasertidumbre Su rie